El relato a mí me da mucha rinco porque esto es mentira. O sea, si el dato matara el relato, yo creo que ya todos los países serían supercapitalistas porque yo tengo todos los datos de que el capitalismo funciona y el socialismo no. Sin embargo, a mí los datos no me ponen cuidado la gente. La gente no sabe que es un PIB. Yo le puedo decir a la gente, mire, es que con estas medidas el PIB subió tanto. No entienden, no lo ven eso reflejado en su vida, no lo entienden. En cambio, viene la izquierda a decirle todas estas cosas que suenan tan bonitas a los jóvenes y tan atractivas y diciéndoles la liberación sexual. La escuela de Frankfurt que viene a decir es que todos los problemas que tienen los individuos ahora tiene que ver con esas represiones, con no liberar sus instintos. Pues claro que eso va a ser mucho más atractivo para un joven y claro que por eso los jóvenes votan izquierda y no terminan votando a los que les dicen otras cosas como mire, mejor calma, te piensa en el futuro, aprende a contenerte, la ley natural, todas estas cosas que son importantes. Entonces tienen un discurso basado en emociones, un discurso que pega muy fácil, que además la izquierda se basa en exculpar a la gente, ¿no? Tú nunca tienes la culpa de nada. Si de repente quedaste en embarazo, pues no es tu culpa, al final siempre termina siendo culpa del patriarcado y todo esto y el capitalismo y toda esta gente que no te quiere dejar ejercer tus derechos para abortar. Y cosas que para la gente pueden parecer ridículas, pero ellos las utilizan porque saben lo importante que son los sentimientos y de nuevo estamos hablando pues todo esto en el marco de la cultura y todo esto en nuevo.